¡Fuzguen ustedes mismos! El talgo más lujoso que existe en el mundo. La primera parada en este itinerario por el desierto saudí es la ciudad de Alula. ¿Y cómo está el tren? ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí, 10 de la mañana en Medina. ¿Mi tren? Sí, una hora antes. Una hora antes. Sí, una hora antes. Voy a comer algo. No hay problema. Puedes darme... Ok, gracias. Salam Alekoum desde Jeddah, en la estación de tren de Jeddah. Como podéis ver, a mis espaldas tengo ni más ni menos que el Talgo 350 de fabricación española. Como ya hicimos en Asia Central y vimos el tren que une las ciudades de San Marcanda, Buharay y Tashkent, hoy toca probar el tren peregrino. El tren que une las ciudades santas de Medina y La Meca. Además, lo vamos a hacer de una manera muy especial, al estilo jeque, en la clase business. ¡Vamos! Antes que nada quiero que echéis un vistazo a la estación, lo grande que es esta estación de Jeddah. Tiene ahora mismo que yo cuente un Talgo aquí. Dos, tres, cuatro y cinco ahí al fondo. Que se encargan de unir exclusivamente estas ciudades santas. Ciudades que todos los musulmanes han de visitar al menos una vez en la vida. Mirad, Talgo. Me van a tener que pagar algo por la publicidad que les hago. Yo soy de España. Masha'Allah. Bienvenido a Saudi Arabia. Muchas gracias. Es como el tren Talgo. Este es de... ¿Sabes? Sí. Mi hermano viaja a Talgo. ¿Y cómo es el tren? ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí. Un tren de velocidad. Medina 300. Tengo la salida en cinco minutos, pero quiero enseñaros la otra parte de la estación. Bueno, es súper moderno esto. Realmente, el consorcio español de 12 empresas, que es la que opera la línea, lo lleva haciendo dos años. Desde marzo de 2022, si no me equivoco, comenzaron a operarlo y tienen la explotación para los siguientes 12 años. Ahí podéis ver los vagones de clase Economy. Ahora los veremos más en detalle. La diferencia de precio entre Business y Economy, no os creáis que es mucha. Sí que el billete de Business es algo... bueno, caro, iba a decir. Me ha costado... creo que al cambio eran como 70 euros, algo así, 80. Y el Economy te vale un poco más de la mitad, como 43, 45. O sea, realmente no hay una gran diferencia entre ambos billetes. Por eso he dicho, venga, vamos a probar los asientos más lujosos del que se conoce como el tren más lujoso. He echado un vistazo a Tremenda Estación. Ahí está la sala de espera. Estos ya son los andenes. Diáfanos, con un montón de espacio, como podéis ver. Los techos súper altos. Y solo hay dos direcciones, desde Jeddah. Hacia La Meca y Medina. Así es como se ve la clase Economy. Yo creo que se ve bastante bien a primera vista. Los asientos parecen bastante amplios. Y este es el vagón restaurante. El vagón restaurante que tiene la particularidad, como podéis ver, que no es un vagón completo, sino medio vagón. Solo tiene medio vagón. Es algo que han hecho especialmente para este tren. Y ya, al lado del vagón restaurante, la clase Business. Se nota un salto en los asientos. Tiene asientos hasta para menos válidos. Aquí hay mucha gente. Claro, como hay que venir una vez en la vida, por lo menos, a visitar La Meca y La Medina. Veréis a mucha gente, si venís por aquí, que ya son mayores, mayores. Y que el último sueño que tienen es precisamente venir a estas ciudades antes de morir. Y hay mucha gente en silla de ruedas. Por eso podéis ver estos asientos adaptados. Ya está. Y aquí está mi sitio. Juzguen ustedes mismos. El talgo más lujoso, el ave más lujoso que existe en el mundo. Ese es el sobrenombre que se ha ganado. Arrancamos. Por delante tenemos dos horas de viaje. Bien, señor. Muchas gracias. Esto es... Toallitas húmedas para empezar. Ahí tenéis los enchufes. Aunque no va con el enchufe clásico, sino directamente tenéis los USBs o el tipo C o el normal. Y para los auriculares. Imagino... Mirad, aquí... ¿Esto qué es? Mira, hasta tiene películas. Atención al catálogo de películas o de materiales que tienen aquí. Las malas prácticas de los que hacen la hum-ra en la peregrinación. ¿Qué es esto? ¿Chile? Salud. Ok. Shukram. ¿Dates? Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Como jeques, auténticos jeques. Un par de dátiles y café saudí. Que no lo he probado en mi vida. Esto de café, desde luego, no tiene mucho. Al menos el sabor. Café saudí. Ahora miraré qué es. Sabe como a cítrico, diría yo. Un tipo de aroma que no identifico. Me han apagado las luces. Lo que acaba de sonar es la súplica del viajero que en el mundo musulmán siempre se recita antes de tomar un viaje, de emprender un viaje. Y que dice algo así. Alá es grande. Alá es grande. Alá es grande. Alá es grande. Bendito sea Alá que nos facilitó esto que antes no poseíamos y a nuestro Señor regresaremos. Oh Alá, te rogamos que en este viaje realicemos lo que te complace. Dios mío, facilítanos el viaje y acorta sus distancias. Yo ya lo había oído alguna vez en un avión que me ha tocado cuando viajé a Irán o aquí, cuando vienes aquí a Arabia Saudí o sales de aquí, te lo ponen. Pero es la primera vez que lo escucho en un tren. Lo que estaba mirando antes de que llegara el chico con los dátiles y el café que sonara el anuncio, eran las películas que tenéis aquí a disposición. Yo me imaginaba que iba a haber películas de Hollywood o árabes, lo que fueran, y no. Lo que podéis encontrar son formas de visitar la mezquita del profeta, rezos en situaciones cotidianas de la vida y demás películas, bueno, o documentales relacionados todos con las prácticas del Islam. El catálogo algo limitado a temas religiosos. Por eso he dicho antes que es el tren peregrino. Es un tren creado exclusivamente para unir las ciudades santas del Islam. Para que nos hagamos una idea de la importancia que supone la adjudicación de este contrato, se trata del mayor contrato conseguido por un consorcio de empresas españolas con un valor de 7.100 millones de euros. Más de 500 expatriados españoles se desplazaron hasta estas tierras para acometer la obra durante la fase de construcción. Y los modelos de Talgo, el 350 SRO, se construyeron exclusivamente para estas líneas. Un total de 35 trenes. Además, tiene la particularidad de que hay un vagón del cual no hay fotos ni se conoce nada, que es exclusivo para la familia real saudí y su séquito. Consta de 12 coches, de los cuales 2 son locomotoras y los otros 10, pues, salas de reuniones, de descanso. Es un tren de lujo. Mucha gente lo ha apodado como un palacio sobre raíles. Y mirad, aquí en las pantallas podéis ver dónde está la Meca, siempre señalando la dirección. Ahora mismo casi 300 kilómetros por hora. Y aquí estamos desde Jeddah hasta Medina. Todavía nos queda una hora y media. Como veis, el diseño tiene motivos árabes. Tanto el tapizado como las estaciones que hemos visto antes. Todo guarda ese estilo de árabe, ¿no? De arquitectura musulmana. He de decir que los asientos business, al menos, parecen, no sé, el tapizado de un coche de lujo o de carreras. Podríamos estar en un Ferrari, o en un BMW, un Audi, un Mercedes, no sé. Es una pena que sea de noche, porque lo que veríamos aquí sería todo arena y desierto. Ahí al fondo se pueden ver las luces de la carretera por la que transitan los coches. Para combatir que la arena ensuciara las vías y estropeara la circulación de los trenes. Los ingenieros de las empresas españolas desarrollaron una máquina que sopla las vías todos los días antes de que el tren entre en funcionamiento. Todos los días. Y que quita esa arena. Además, también se han construido muros de arena y distintos fosos para evitar que se acumule tanta arena en las vías. Y es una situación que se repite a lo largo de todo el año. En los meses de primavera-verano se repite con más frecuencia. Es decir, hay más cantidad de arena que limpiar. Pero a lo largo de todo el año, esto supone un gran problema. Pero no fue el único. Este tren ha superado muchos contratiempos. Mientras estaba en la fase de pruebas, me parece que se incendió la estación de Jeddah y tuvieron que construir un desvío a gran velocidad. Y luego también, en vísperas de su estreno, después de las pruebas, el COVID golpeó a todo el mundo y el tráfico de pasajeros. O sea que podemos decir que no ha sido un camino fácil el que ha recorrido este tren peregrino. Acabamos de hacer una parada en King Abdullah Economic City. Una ciudad dedicada al rey Abdullah. Apenas 30 minutos de trayecto y primera parada. En realidad solo hay esta parada entre la Medina y Jeddah, aunque hay trenes directos. En este caso yo me he montado en uno que hace parada aquí. En esta ciudad económica. En este caso yo me he quedado en un lugar muy bueno. En este caso yo me he deje de tener uno que se ha quedado en un lugar muy limpio. En este caso yo me he quedado en un lugar muy bueno. Y aunque hay trenes, me he quedado en un lugar muy bueno. Bien, bien. Gracias, muchas gracias. ¿Qué quieres beber? ¿Ll? ¿Ll? ¿L? ¿Ll? 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 ¿Campo? Ok, muchas gracias. Chocera. Chocera. ¡Wow! Viene incluida comida. Ahí lo tenéis. Ternera, lo que parece, con arroz. ¿Esto qué es? No sé qué es esto, ahora lo vamos a probar. A lo mejor algún dulce para el té. Y esto... La salsa para la comida. ¿Se puede pedir más? 70 euros el billete. Yo creo que está bastante bien. Salud. Es como una comida que os pueden dar en el avión. Arroz, carne y un poco de garbanzos. Con una salsa de yogur y hierbas. Y ahora es el turno del dulce, que me han dicho los chicos, que es un dulce típico saudi. Es de coco. Mirad los números árabes. Siempre se dice que estos números vienen de los números árabes, pero yo apenas les veo similitud. Bueno, el uno sí, y el cero, y hay otros que sí. El nueve también. Pero bastante difícil es de leer si no los conoces. Vamos a echar un ojo más detallado al vagón restaurante, a ver si nos dejan grabar. Que antes había una chica que no quería que le grabara. Cómo no. ¿Cómo se trabaja aquí? Mucha gente? 17 equipos. Medina, 17 equipos. No sé. Todas las equipos funcionan por 7 personas. 7 personas. Aquí. 2 empresas, 2 negocios y 2 capitales. 7 personas para todas las equipos. Team leader. Team leader. Bienvenido. 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 Soy de España. Mi nombre es Victor. Bienvenido. 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 Para mí es muy especial. Bienvenido. 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 Pero no. Antes de los años, todos los equipos son de la Comunidad. Desde el Sáudio. Todos de la Sáudio. El primer equipos son de la Comunidad. Esa es en España. Hacemos con un buen estilo. Un estilo de la Comunidad. Un estilo de la Comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cómo funciona aquí? ¿Hay mucha gente aquí? ¿Hay mucha gente aquí? ¿Verdad todo el mundo? ¿Verdad todo el mundo? Sí. ¿Por varias razones? Sí. ¿Por razones religiosas y turísticas? ¿Y qué es la ciudad económica? La ciudad económica? ¿Es una ciudad de negocios? La ciudad de negocios. Una ciudad de negocios sobre petróleo. Ok. Es un sistema de negocios de petróleo. ¿Sí? Sí. ¿Y escuchaste de los autobes? También las mujeres. Sí. Ellas empezan a caminar el tren. y aún no hay mujeres en este periodo. Como has visto, mujeres trabajan en esta estación también. Así que no hay diferencia entre mujeres y mujeres en este periodo de tiempo. En este periodo de tiempo, ok. ¿Puedes compartir con nosotros tu opinión sobre los trenes en España en comparación con el Sáudí? Oh, este es un tren muy lúxurista. Este es de calidad. Todo es nuevo. A veces tenemos un tren de tren durante la temporada. Lo que queremos decir en la temporada, es el Ramadán y el César. Entonces, se conectan dos trenes juntos para un tren. Entonces, en comparación, tendremos alrededor de 900 o 800. Wow, eso es mucho. Un tren de tren tiene 15 coches. Un tren de tren tiene 13 coches. Entonces, es de 26 o menos 25. Sí, 26. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Fue un buen tren. Pues ya está. Así ha sido el viaje en el tren español del desierto, el Talgo Saudí. Muy bien. Una experiencia completa. Además, nunca he ido en business class, en clase de negocios, en un tren Talgo. Ha sido la primera vez. Ha tenido que ser aquí, en Arabia Saudí. Ahí lo tenéis. Precioso tren. Característico por su pico de forma de pato, como muchas de las series que tiene Talgo. Y ya está. Esta es la estación de Medina. Ya hemos llegado. Si os fijáis, no es un edificio cerrado, sino que son como unas especies de lonas gigantes. Ok. Ok. A ver, el paisano. Las estaciones, sinceramente, son espectaculares. Diáfanas, enormes, con una arquitectura sencilla, pero muy bonita, eh. Como podéis ver, las estaciones están exclusivamente dedicadas al tren de alta velocidad. No hay otros andenes aparte con otros trenes. No, no. El único tren que hay aquí, y que tiene cabida, es el Talgo 350. Son impresionantes de altos los techos. Yo creo que 20 metros fácil, eh. 20-30 metros de techo. Bueno, otra cosa que llama la atención es cómo tienen el aire acondicionado a todo trapo en el tren. Y luego sales del vagón a la calle y el calor te da en la cara y en todo el cuerpo. Bueno, ahora porque es de noche y hace algo más de fresco. Pero, vamos, ya os digo que parece un frigorífico el tren. No escatiman en aire acondicionado. Aquí, a Medina, es a donde se dirigió el profeta Mahoma desde su ciudad natal, la Meca, en lo que se conoce como la Égira, la migración. Debido a las persecuciones que sufría en la Meca, tuvo que realizar esta migración y se asentó aquí en Medina. Y aquí es donde murió y la enterraron en el patio de su casa, que era, bueno, pues donde se reunían los feligreses. Y ese patio, esa casa de Mahoma, hoy en día es la monumental estructura y monumental mezquita que veis detrás de mí. Esa valla verde que separa el recinto de la mezquita del resto de la ciudad es la que delimita el paso a los musulmanes y no musulmanes. Yo, por ejemplo, ya no puedo pasar ahí dentro. No puedo atravesar esa valla. En los últimos años, el gobierno saudí ha relajado las medidas que eran tan estrictas respecto a la entrada a la ciudad santa de Medina. A diferencia de la Meca, que sí que está prohibida terminantemente para los no musulmanes, ni siquiera acercarse a 15 kilómetros a la redonda de la Meca, o sea, no puedes entrar en lo que es ya los límites de la ciudad, aquí en Medina sí que se puede. Veréis que en internet hay muchas informaciones que dicen que la Medina es un lugar prohibido para los no musulmanes, pero en realidad es esta valla la que delimita la zona restringida a los no musulmanes. De hecho, cuando os acercáis a Medina por carretera, en los carteles ya no aparece la señalización de solo musulmanes. Ahora simplemente os indican el nombre de la mezquita. Es increíble la magnitud de edificios, hoteles, que se han construido alrededor de la mezquita de Medina y que se siguen construyendo, que están en obras. Además de la ampliación de la mezquita, que es la segunda más grande del mundo, podéis ver también un montón de hoteles nuevos que se están construyendo. Edificios bastante altos, de 10, 15, 20 plantas. Después de haber visitado la ciudad santa de Medina, os invito a que me acompañéis a conocer el desierto saudí. ¡Vamos! La primera parada en este itinerario, por el desierto saudí, es la ciudad de Alula. Una ciudad que se sitúa a unos 300 kilómetros al norte de Medina, cruzando todo el desierto, y que alberga diversos yacimientos arqueológicos. A uno de estos yacimientos, Hegra, se le conoce como la hermana pequeña de Petra, o la segunda Petra, ya que fue también construida por los nabateos y se asemeja mucho al ser construcciones que se integran en la roca. Nada más salir de la ciudad de Medina, he podido ver lo que es ya los inicios del desierto, aunque lo primero que veis cuando salís de la ciudad es muchísimos campos de cultivo de dátiles, con un montón de palmeras y algún que otro dromedario suelto por la carretera. El paisaje que os encontraréis es una mezcla de montañas muy áridas, tierra arenosa y, por supuesto, arena clásica del desierto, con un color entre ocre y rojizo, y multitud de piedra negra también. Las carreteras, por lo general, están en perfecto estado. Un carril para cada sentido con un andén ancho, pero se ven que aún así están nuevas y no hay apenas tráfico. De hecho, ahora donde me encuentro, ya avanzados unos 150 kilómetros al norte de Medina, más o menos, no se ven prácticamente poblaciones a ninguno de los dos lados y la cobertura telefónica ha desaparecido hace ya un rato. La particularidad de Alula es que ha sido completamente una incógnita para el resto del mundo al estar Arabia Saudí cerrada al turismo. Y solo en los últimos años, desde 2019, desde que abriera Arabia Saudí al turismo, ha empezado a ser la piedra angular en torno a la que gira esta creciente industria y recién nacida industria aquí, en Arabia. La carretera empieza a serpentear entre formaciones rocosas, que es, por lo que es también característica Alula, sino por lo que más, aparte de estos yacimientos arquitectónicos, y deja una sensación a la vista como que, no sé, si estuvieras en el desierto de Arizona o de Utah, tan famosos. No me lo puedo creer lo que estoy viendo. Delante de mí va el camión cisterna lleno de gasolina y desprende un olor muy fuerte a gasolina, de hecho. Y si os fijáis en la rueda derecha trasera va soltando un líquido y es que se está filtrando gasolina. Aquí, como les sobra la gasolina, les da igual, menudo peligro, madre mía. Y ahí a la derecha, al fondo, las primeras ruinas de este complejo arquitectónico. Pues por fin, conseguido. Ya estamos en Alula, lugar por donde han pasado cinco importantes civilizaciones a lo largo de los últimos tres mil años. Y que podemos encontrar su rastro por toda esta zona. Una enorme zona que abarca miles de hectáreas y que incluye hasta un oasis. Es por ello por lo que se quedaron aquí estas civilizaciones. Encontraron un lugar donde asentarse. Es espectacular el contraste entre estas enormes formaciones rocosas, a las cuales ha modelado el tiempo y la erosión del viento y el agua, con el verde de las palmeras y otros árboles que abundan por aquí. Nos podemos imaginar cómo hace tres mil, dos mil años, mil, pasaban por aquí caravanas comerciales que conectaban las rutas de la península arábiga con África, Asia Central, Medio Oriente, y que se extendían luego a zonas como Europa y China. Esta civilización, Nabatea, tuvo su apogeo, para que nos hagamos una idea, entre los siglos I a.C. y II d.C. Las investigaciones arqueológicas e históricas nos dicen que en el año 106 d.C. posiblemente pasara a ser un puesto controlado por el Imperio Romano. Recientemente se han encontrado los restos de una tumba que fue encargada por una importante mujer, Nabatea, y cuyo rostro los arqueólogos han logrado recomponer digitalmente. Es alucinante la que han liado aquí. En mitad del desierto están levantando un complejo turístico, incluso residencial, de lujo, con todo tipo de excentricidades, permitidme que lo diga así. Podréis ver que está todo patas arriba, en construcción. Además, con unos hoteles muy lujosos. Se ve que están apostando fuerte por el turismo de lujo aquí. Echando un vistazo rápido a lo que cuesta cada habitación, las hay desde las más baratas, desde los 100 euros, 80 euros, para que os hagáis una idea, hasta los 1000 y 2000 euros la noche. Tienen hasta un Burger King aquí, en mitad del desierto. Si os gusta el turismo de naturaleza, de historia, arqueológico, o simplemente visitar los sitios sin que haya mucha marca del hombre contemporáneo, aquí... lo dudo mucho. Es como una mezcla de parque temático, histórico, arqueológico. Entre otros de los yacimientos que podemos encontrar aquí en Alula, es la ciudad vieja de Alula. Llena de pasadizos, enrevesados y estrechos como este de aquí. Una ciudad en mitad del desierto, que sobrevivió hasta 1980, durante más de 12 siglos. Desde que se empezó a propagar el Islam por estas tierras en el siglo VII, a principios del siglo VII. Precisamente fue la propagación del Islam la que hizo crecer a estos puntos habitados, a estas ciudades. Todas estas casas que vemos aquí son de dos y tres pisos y apenas se ven las calles. Típico de las ciudades en desiertos, con calles súper estrechas para que el sol no les abrasara y mantener la frescura en las casas. Una cosa muy curiosa que acabo de leer es que aquí, en lo alto de esta colina, de esta roca, se situaba el llorador de Krayer, he leído. No sé cómo traducirlo. Se situaba una persona que gritaba al pueblo entero los objetos perdidos y encontrados en busca de su dueño. Si el objeto era encontrado por su dueño, la persona que lo había vociferado y que lo había cantado, recibía un pequeño porcentaje acorde al valor total del objeto. Imaginaos qué negocio en una ciudad transitada por millones de peregrinos, comerciantes, a lo largo de los siglos. Da que pensar. El ingenio humano siempre está dándole a la cabeza cómo hacer dinero, sobre todo si está rodeado de comerciantes. Alula era muy conocida en la región por sus ricos dátiles y por variedades de cítricos que crecían en el oasis que tengo aquí a mis espaldas. Durante los meses calurosos del verano, las familias granjeras se movían del centro de la ciudad a sus granjas a las afueras de la ciudad. Las tierras fértiles y húmedas que proporcionaba el oasis también se dedicaban al cultivo de algunos cereales y verduras y vegetales. Aquí tenéis la antigua ciudad, justo a las faldas de esta roca. Y ahí a lo lejos, de blanco, la ciudad nueva, a la cual se mudaron los antiguos habitantes de esta ciudad. Pues otra vez a la carretera, esta vez rumbo a Ja'il, una ciudad a mitad de camino entre Alula y Riad, donde me dirijo, finalmente, cruzando todo el desierto. Tengo unas cuatro horas y media por delante, así que no sé si os lo llegaré a mostrar por la noche, la vida nocturna de esta ciudad, o si no, ya por la mañana. Estoy seguro de que es muy distinta a lo que hemos visto en Jeddah y en Medina. Una de las cosas que me ha llamado la atención de estas carreteras del desierto, aparte de estar aisladas de cualquier punto habitable, es la cantidad de señales de precaución que podéis encontraros advirtiendo del posible cruce de camellos o dromedarios por la carretera. Pero no solo dromedarios, sino también gacelas, he visto. Atención, eh, atención a la música que suena en la radio saudí. Esto era impensable hace una década. Aquí, con la música electrónica, cruzando el desierto. Esto ya suena más árabe, eh. Ah, ojo, no, no, no. Ya está. No, 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 no. No... No, no. No, no... No, no, no. No, no. No, no, no. pequeña población y voy a acompañar el café con algo de comer también mira para que echéis un ojo a cómo se ve esta parada una especie de estación de servicio hay varios buffets dos o tres restaurantes como este buffet un par de tiendas de productos también un par de gasolineras y lo que no puede faltar la mezquita ahí al fondo y aquí está la gente tranquilamente ahí sentadita en el sofá comiendo relajándose no son ni las 8 de la tarde me parece ya ha caído la noche cerrada completamente y se hace duro es conducir tantas horas por una carretera recta prácticamente sin ni una luz a ver si el café me ayuda que todavía me quedan 300 kilómetros o 250 y lo que me he pedido pues parece como es un durum de pollo que tenían por ahí un guiso de pollo frito y todo ha costado ocho reals el café y el pollo que viene a ser dos euros el coche aquí por excelencia es la pica y ese niño que parecía que tenía 16 años o 15 acaba de salir de este coche pero si os fijáis en la antena esa enorme la antena es por si te quedas perdido en mitad de la nada para llamar por radio de aquí las distancias son enormes y está todo deshabitado prácticamente segundo café en menos de 20 minutos que no quiero quedarme dormido en mitad de la carretera he visto el google maps que apenas hay poblaciones ya saber cuándo puedo tomarme otro café a lo mejor son tres horas sin ver nada bueno estoy exagerando pero dos horas hora y media seguro y como me entre el sueño estoy hundido mirad la gasolinera por cierto no lo he comentado antes pero he parado a repostar y por 60 rials que son algo así como 15 euros he llenado el depósito prácticamente quedaban unas rayitas ya de reserva por 15 euros está la gasolina baratísima aquí y sólo tienen gasolina 91 y 95 no tienen diésel ni cosas extrañas de gas ni otros combustibles o hidrocarburos y cuesta dos rials o incluso menos de dos rials son menos de 50 céntimos de euro acabo de leer un cartel que ponía próxima estación de servicio en 140 kilómetros las distancias de estadía saudí son gigantescas este país es enorme no os hacéis una idea desde a lula hasta ríad son once horas en coche creo que casi mil kilómetros y eso que ni siquiera es cruzar el país de lado a lado yo me veo yo no me voy a jugarme me la mi hija en 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 mario se me viven nada en mi hija en mario arábio arábiga kofey ok sugar Buenos días desde lo alto de Jail.